Muy buenas tardes, hoy nos encontramos reunidos en el Bachillerato Guadalupe Victoria de la comunidad de Patla, perteneciente al municipio de Jopala. Estamos en el Comité de Padres de Familia, alumnos de esta institución y su servidor, el profesor Juan Manuel Ortiz Avellaneda, el director del Bachillerato. El motivo de este mensaje es para agradecerle al presidente Fabio Becerra el apoyo que siempre nos ha brindado a lo largo de todo su periodo de administración. Hoy queremos reconocerle el esfuerzo y el apoyo a la educación, porque nos ha brindado apoyo económico y de material para concluir estos andadores que tenemos a la derecha. Hoy en día se encuentra trabajando la máquina retroexcavadora para poder colocar un canal de desagüe de aguas pluviales. También nos apoyó con la conclusión del comedor escolar y anteriormente en su inicio de administración con la conclusión de los vestidores y el anexo sanitario. Hoy lo felicitamos por su segundo informe de gobierno. Queremos refrendarle nuestro apoyo y nuestro agradecimiento. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias.